Mi nombre es Ronnie Mejía y vengo, soy hermano de Miguel Mejía y vengo a hablarles sobre la enfermedad que tenía mi hermano y Dios lo ha salvado porque en el hospital los doctores le diagnosticaron una enfermedad que el hígado estaba completamente destrozado y no tenía remedio, incluso no clasificaba para un trasplante de hígado y ya no había, no podía echar para atrás porque no tenía remedio ya y los doctores dijo que teníamos que ser fuertes, que teníamos que ser fuertes pero no había salvación, solo Dios nos dijeron los doctores. Yo llorando yo siempre no me podía contener y yo pidiéndole a Dios que no se lo llevara, pero los doctores siempre dijeron que solo Dios lo podría salvar, que solo Dios lo podría salvar a él porque ya no había, ellos no podían hacer nada. La familia se sentía completamente destrozada, mis hermanos, incluso yo el que estaba diario, yo no trabajaba por estar pendiente ahí y yo no aguantaba, solo llorando y él en la cama con fuerza, él me agarraba la mano y él me decía no te preocupes hermano que Dios me va a salvar. Él no lloraba, incluso yo sí lloraba, pero él me daba fuerza a mí y me decía no te preocupes que mi hermana está orando y todo el mundo está orando en la iglesia y yo me voy a salvar, yo tengo fe que me voy a salvar. Los médicos habían declarado que él tenía cirrosis y que el hígado estaba totalmente dañado. Veinticinco días, veinticinco a un mes nada más de vida le daban a él. Y el profeta oró y él me declaró que no iba a haber muerte, que no iba a haber muerte en mi familia. Y la palabra que el Dios llegó hasta el hospital a la cama donde él estaba, que él el siguiente día se levantó de la cama mi hermano y el Espíritu Santo ya lo había sanado. Por la vida que yo llevaba me diagnosticaron cirrosis porque yo tomaba mucho, no conocía nada de Dios, no visitaba la iglesia, tomaba mucho y me puse triste porque tengo mi hija y la verdad no me quería morir. Y por eso yo me puse grave del hígado, por eso los médicos me diagnosticaron la enfermedad, la cirrosis. Gracias a Dios que para esos días estaba el profeta José Amado, Morteo, y mis hermanos fueron, aprovecharon que él andaba en la iglesia, que andaba en la iglesia, entonces mis hermanos fueron y hablaron con él, le dijeron el problema que estaba pasando conmigo, entonces en ese momento él se puso en oración y le dijo a mis hermanos que por medio de las oraciones de él que yo iba a ser sanado y de hecho el siguiente día se vio el cambio y yo sentí desde que me dijeron que mis hermanos estaban donde el profeta pidiéndole la oración, esa misma noche yo me sentí alegre porque otros hermanos míos estaban ahí, nos sentíamos alegres porque en la iglesia estaban orando por medio del profeta José Amado. Ahora yo me siento feliz porque ya se quitaron los dolores, el color de mi piel, el color de mis ojos, cuando yo voy a la cita donde los médicos quedan asombrados porque dicen que como yo estaba de grave, de muerte, que ellos se asustan al verme porque ellos no esperaban ese cambio en mí. Ahora mismo el diagnóstico del médico es que mi hígado está sanado, yo ya puedo comer de todo, no hay ningún cirrosis, ya estoy sano, me dijeron ya los médicos, gracias a Dios. Les doy consejo que tengan fe en Dios, los médicos le dicen a uno una cosa pero lo que hay que tener la fe en Dios porque yo, mis hermanos lloraban y yo les dije a ellos tengan la fe en Dios que Dios me va a sanar porque con la fe en Dios es que uno es sanado, si uno tiene la fe en él y cree en él, es sanado de cualquier enfermedad. Gracias por ver el video.